¿Qué es el Frente 3? Bueno, en este momento nos encontramos en el Frente 3. El Frente 3 es lo que nosotros denominamos plaza, que es toda esta parte entre la zona verde y el atrio de la iglesia. El Frente 3 ya tiene casi el 80% de los pisos ya enchapados, estamos en la construcción de las gradas y las escalas del atrio, comenzamos con el tema del mobiliario y del urbanismo, ya estamos haciendo las bancas, ya tenemos instaladas todas las redes de aguas lluvias para recoger todas las aguas que caen en estas zonas y estamos terminando de conformar en base para luego hacer los pisos allá al frente de la alcaldía.